La felicidad se encuentra a solo 4,5 kilómetros de Orange State y cuenta con piscina compartida al aire libre, bañera de hidromasaje y conexión wifi gratuita. Este establecimiento ofrece apartamentos totalmente equipados y una gran casa vacacional. La casa y los apartamentos son modernos y disponen de aire acondicionado, cocina totalmente equipada y zona de salón comedor. También hay una zona de barbacoa de uso común y una terraza. A unos 300 metros de la felicidad hay numerosos supermercados. Además, la zona alberga una variedad de locales de restauración, incluyendo una panadería situada a solo 250 metros. El establecimiento se halla a 10 minutos en coche del Santuario de Aves de Duval y a unos 15 minutos en coche de hermosas playas del Caribe. La felicidad proporciona un servicio de traslado gratuito al Aeropuerto Internacional Reina Beatrix, situado a 8 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.